Original Todo lo que me pongo es original I'm getting tired, I'm getting old Sometimes I cry, yeah, I'm losing control Pierdo el reloj, prendo el motor Voy a vapor, voy a por dos Si me alcancé, paso un café y wake up Sabes de mí lo que yo sé de ti Que ganas tú haciéndome daño a mí Lo dije yo y tú lo querías decir Estoy en la maleza, búscame allí En la noche más oscura, brillando sobre ti Azul turquesa, lo negro al cerrar mis ojos Sé que lo que veo es mentira, no lo veo todo Si el corazón es puro, por fuera es cuasimodo Si la basura es cara, puedo estar bañada en oro No lo sé todo y lo siento todo Siento lo malo, es lo que no es todo Y soy tus demonios, soy el arcángel con cuernos rojos No soy pecado, pero el bien ya no lo es todo No soy la bondad, soy la verdad, soy la maldad No sé nadar en el radar de su mirar Me voy a ahogar, I need to find a place para crear Para gritar, para cantar, llorar y para amar Si sé querer, también sé odiar Y pa' mí está bien si dicen que es fecar ¿Quién sabe qué? Si nadie sabe nada Saben de mí, pero no de mi realidad No quiero vivir, solo quiero respirar 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 ¡Suscríbete al canal!